Muy bien, chicos. Muy buenas tardes. Bienvenidos a todos en su curso de psicomotricidad en la primera infancia. El día de hoy tenemos nuestro tema número 4. Y nuestro tema número 4 especifica que vamos a hablar y vamos a aprender un poco de los trastornos psicomotrices en la primera infancia. ¿Sí? Hoy en día la psicomotricidad se ha vuelto una rama muy importante en la primera infancia, sobre todo para poder evitar algunas condiciones a futuro de nuestros niños, pero también para poder ayudarlos en su desarrollo y ellos puedan avanzar, ¿no? La psicomotricidad evidentemente es parte, es parte de la educación, es parte de la estimulación también y es una rama que establece una dedicación muy importante, ¿sí? Entonces, como parte introductoria, les voy a mencionar a qué llamamos nosotros estos trastornos psicomotrices en la primera infancia. Tenemos que considerar que estos trastornos se refieren más que nada a las dificultades que puedan existir, que puedan desarrollar o que puedan haber en el desarrollo de habilidades tanto motoras como emocionales, cognitivas, y esto abarca desde los cero meses hasta los seis años. Más que nada cuando hablamos en trastornos de los niños en la primera infancia, ¿no? Entonces, evidentemente nosotros sabemos que hay algunas series de trastornos muy comunes, las cuales vamos a tocar el día de hoy para que nosotros podamos tener una especificación más clara de lo que manifiesta cada trastorno, por qué razón es que se llaman de esa manera, y cómo así se ha detectado, se puede detectar mediante algunos signos de alerta que son muy específicos y se muestran en el desarrollo del niño, ¿sí? Evidentemente nosotros, como trastornos motores, tenemos que considerar que el trastorno de coordinación motora establece un problema o dificultad en la coordinación y el control motor en los niños. También vamos a hablar un poquito de la distonía, de la ataxia, entre otros, ¿sí? Así que para no extenderme mucho en esta parte introductoria, vamos a seguir con nuestro PDF para que nosotros podamos hablar un poquito de este trastorno y por qué razón suele ser tan llamativo, ¿no? Tan específico también, y hoy en día se ve mucho de estos casos. ¿Y por qué se ven estos casos, chicos? Porque evidentemente ahora la vida se ha hecho un poco más sedentaria, si ustedes se darán cuenta. Antes, en la antigüedad, pues los niños normalmente me considero, yo también parte de ese grupo, jugábamos en la calle, jugábamos con nuestros amigos del barrio, teníamos otro tipo de actividades, ¿no? Nuestro cuerpo, nuestra rutina, no tenía tanto el tema de la tecnología cuando éramos niños. Pero sin embargo, a lo largo de la historia, los niños con trastorno de coordinación motora eran catalogados como niños torpes también en la antigüedad. Y evidentemente, en algunos casos, eran niños con disfunciones cerebrales, con disfunciones perceptivo-motrices, también con niños con ciertas dificultades en la integración social y en la integración sensorial también. Entonces, evidentemente, estos trastornos a veces eran catalogados como que, ay, ese niño, no, ese niño es torpe, déjalo ahí nomás. Sin embargo, a lo largo de los años, con ciertos estudios, hemos podido determinar que este tipo de trastornos se agrupan bajo una denominación de trastornos de desarrollo de la coordinación. ¿Qué cosa quiere decir esto, chicos? Que evidentemente nosotros tenemos que reconocer que cuando un niño recién nace, él tiene evidencia este trastorno de coordinación motora. Ustedes me dirán, pero, mis, ¿cómo que sale o cómo que el niño padece este trastorno? ¿Lo padece por qué, chicos? Porque evidentemente el niño, al momento que nace, nace en una posición fetal. Y si nosotros no lo estimulamos, no lo ayudamos en ese proceso de desarrollo motor, el niño puede tener serias dificultades para su propio desarrollo. Por ejemplo, les comento un caso. A nuestra institución llegó un niño bebito de tres meses y la mamá lo envolvía, ¿no? Lo envolvía al bebé. Pero, ¿cuál era el tema? Que lo envolvía así como en posición fetal. Y lo tenía así en esa posición. Entonces, yo me di cuenta que el niño ya tenía casi tres meses y el niño no abría la manito, chicos. No estiraba bien la piernita, el bracito. Como que, plum, lo retraía, lo retraía, ¿no? Entonces, evidentemente, algo estaba funcionando mal en el desarrollo del niño. Porque el niño no tenía esa animación que normalmente debe tener, ese movimiento libre que debe tener entre las piernas y sus brazos. Entonces, chicos, ¿qué es lo que nosotros tuvimos que hacer? Al comienzo, la mamita como que ella se guiaba mucho de lo que la abuelita creo le mencionaba y le decía que no, que el niño había, tenía que tenerlo amarradito como un tamalito. Entonces, chicos, si nosotros no corregimos a tiempo este problema, ¿el niño puede haberse afectado? ¿Sí o no, chicos? ¿Ustedes qué dicen? Nosotros tenemos que siempre detectar, darnos cuenta de ciertas problemáticas que puedan pasar cuando lleguen a nuestro lugar de trabajo, a nuestra aula, a nuestro espacio. Entonces, nosotros tuvimos que hacer una serie de terapias con el niño, una serie de estimulación que le puedan ayudar a que el niño pueda soltar sus manitos, sus bracitos, y así él puede ir desarrollándose propiamente, porque hasta un punto pudimos notar que el niño quería intentar, pero como estaba amarradito, entonces como que no tenía mucha fuerza todavía y el niño no podía desarrollarse oportunamente. Por esta razón, nosotros tenemos que considerar que los trastornos de coordinación motora no solamente se dan por un antecedente de alguna enfermedad cerebral, sino que también se dan con antecedentes de repente de ciertos movimientos o ciertas dificultades que tienen ellos para poder desarrollar oportunamente. Entonces, tenemos que ser muy puntuales cuando nosotros hablamos de los trastornos de la coordinación motora, ya que se caracteriza por el hecho de que el sujeto afectado presenta síntomas vinculados a una escasa adquisición y desarrollo de las habilidades propias de la coordinación, lo que además va a afectar a otras habilidades o funciones básicas, tales como el lenguaje, la escritura o la atención. O sea, si ustedes se dan cuenta, evidentemente pueden notar que un niño cuando no desarrolla apropiadamente su coordinación motora, le va a afectar a otras funciones básicas y habilidades, sí o no, chicos. Evidentemente sí, les va a afectar a otras condiciones básicas, otras habilidades que el niño de repente pueda desarrollar y se va a sentir, se va a sentir muy, este, muy limitado. Y no solamente es eso, sino que también afecta al estado emocional, porque este niño no va a poder desempeñarse oportunamente, porque va a tener un problema de coordinación motora y evidentemente se va a sentir torpe a comparación de los demás. Es por eso que nosotros tenemos que ser muy enfáticos cuando hablamos de poder conocer cómo tratar también el tema del trastorno de la coordinación motora, ya que es un trastorno muy común, chicos, es muy común, entonces nosotros tenemos que ser muy específicos para poder conocer cada tipo de trastorno que normalmente se desarrollan en la primera infancia, quizás no todos, pero es muy común en la gran mayoría de los niños, ¿sí? Así que vamos a continuar con nuestro PDF. Ahora, tenemos que considerar que evidentemente en el área de la motricidad gruesa los niños afectados suelen presentar hipotonias. ¿Qué cosa quiere decir esto? Que a veces ellos permanecen muy, tienen muchas dificultades de equilibrio, ellos no pueden mantenerse en un espacio, digamos, muy específicos, muy específicos, entonces la coordinación motora viene a ser un arma o una herramienta muy importante para el desarrollo del niño. Si el niño nosotros no lo ayudamos, no lo guiamos, ¿no? Va a tener flacidez muscular, va a tener una debilidad muscular y evidentemente tenemos varios tipos de hipotonias, ¿no? Pero la principal es que sí tiene dificultades en el desarrollo muscular. Entonces, si esos músculos no están desarrollados oportunamente, el niño no va a poder realizar sus actividades de motricidad gruesa, por ejemplo. Entonces, tenemos que considerar que el tema del trastorno de la coordinación motora va a traer ciertas dificultades en el niño. Por ejemplo, va a tener poca coordinación, va a tener caídas frecuentes, va a tener choque con objetos, va a tener dificultades para poder adoptar determinadas posturas corporales, va a tener dificultades en la resección y sujeción de objetos con las manos. Y en general, va a tener dificultad para cualquier práctica deportiva, lo que le llevará a una mayor vida sedentaria. Y esto también va a traer un problema en el niño, porque el niño se acostumbra a ser sedentario. El niño dice, no, yo no puedo hacer esto, no lo hago, porque no voy a poder hacerlo, así que mejor lo dejo ahí, ¿no? Y el niño se acostumbra a eso. Y este tipo de afecciones le va a generar bastantes problemas de desarrollo en la motricidad gruesa del niño. Es por eso que la coordinación motora viene a ser uno de los trastornos que se trabajan más en la primera infancia. Y es por ello que tenemos que conocerlos. Y tenemos que saber qué tipo o qué indicios nosotros podemos observar en los niños y cómo vamos a poder regularlos oportunamente. Sin embargo, respecto a la motricidad fina, los trastornos de coordinación motora se caracterizan principalmente por las dificultades en los procesos de adquisición. ¿Qué cosa quiere decir esto? Que los niños afectados por los trastornos de coordinación motriz presentan verdaderas dificultades para la consecución de logros familiares, académicos o profesionales derivados de trastornos de conducta o menores niveles en cuanto al proceso de maduración cognitiva. Lo que a su vez repercute en su propia autoestima del individuo o del sujeto. Esto quiere decir que cuando un niño no se siente seguro, no se siente confiado, se va a sentir debidamente con una autoestima baja porque no va a poder desarrollarse oportunamente y esto va a venir a consecuencia del trastorno de coordinación motora. Es por eso que el niño no solamente debe sentirse emocionalmente seguro, chicos, sino que también tenemos que darle las facilidades y el apoyo requerido para que el niño pueda desarrollar todo este tipo de habilidades y destrezas, por ejemplo, que hemos mencionado. Para que él pueda tener una mejor coordinación, para que él pueda tener más equilibrio, una mejor postura, un mejor manejo también de todo su aspecto cognitivo. Y esto se da cómo, chicos? ¿Cómo se da esto? ¿Cómo ayudamos al niño a mejorar una coordinación motora, por ejemplo, chicos? Siempre y cuando sea de repente relacionado a falta de estimulación, claro está, ¿no? Pero ¿cómo ayudamos al chico o al niño, por así decirlo, a que mejore su coordinación motora? Lo ayudamos con actividades relacionadas a la motricidad, ¿cierto? Y vamos a tener que trabajar con ellos ciertos ejercicios que van a ayudar en el proceso de su desarrollo del niño. Tenemos que considerar que el trastorno de la coordinación motora no solamente afecta a niños, también afecta a adultos. Y esto se da, ¿por qué? Porque a veces nosotros de repente de niños hemos tenido una estimulación, hemos estado muy bien, pero quizás a partir ya de una edad determinada nos volvemos un poco sedentarios y el cuerpo, como se dice, se enfría. Y el cuerpo al enfriarse, ¿qué sucede, chicos? Se nos dificulta realizar otras actividades. También dejamos de lado un poco el cuidado de la salud. Y todo esto influye también en la coordinación motora. Nosotros también como adultos nos vamos a volver quizás un poco torpes. Ya no vamos a tener el mismo equilibrio. Vamos a estar de repente muy guiados a ciertas caídas. Ya nuestras posturas no van a ser las mismas. Entonces, tenemos que considerar poner en práctica el resolver, por así decirlo, ciertas detecciones o signos de alerta que nosotros veamos en los niños. Entonces, abocándonos ya a lo que viene a ser la primera infancia, hemos mencionado en este primer párrafo sobre el trastorno de la coordinación motora que ciertas detecciones que nosotros podemos observar en los niños serían, por ejemplo, las caídas frecuentes. Y esas caídas frecuentes a veces tienen un trasfondo. A veces no siempre es porque el niño es despistado. A veces no siempre es porque el niño de seguro está jugando, le gusta jugar así. Tenemos que tratar de poder descartar cualquier posible problema que le ocasione al niño dificultades para una buena coordinación. ¿Qué cosa quiere decir esto? Por ejemplo, ante caídas frecuentes también el niño puede tener problemas con el pie, puede tener pie plano, puede tener algún tipo de diagnóstico de repente respecto a sus pisadas. También tenemos que verificar o tenemos que siempre comunicar al padre de familia si tiene algún problema auditivo. Miss, ¿por qué algún problema auditivo? En la clase anterior hemos podido ver que evidentemente el niño cuando tiene algún tipo de problema auditivo también repercute en la coordinación motora. Entonces, nosotros tenemos que considerar que la coordinación y movimiento de nuestro cuerpo, ¿sí? viene también en referencia a cómo está nuestra propia salud, a cómo está nuestro propio desarrollo. Si nosotros no escuchamos bien de un oído o de repente no vemos bien de un ojo, ¿vamos a poder caminar igual como siempre nosotros lo hacemos, chicos? ¿Vamos a poder hacerlo? ¿Vamos a poder quizás desarrollarlo, tratar de intentarlo, pero no va a ser igual, vamos a tener algunas dificultades? Es por eso que nosotros tenemos que darnos cuenta que para que un niño tenga una buena coordinación motora tenemos que tratar de evaluar cualquier posible problema que pueda estar gestionando este trastorno, por así decirlo. Y esto se va a dar también no solamente por las caídas frecuentes, sino que también cuando el niño de repente no conoce mucho sus bilateralidades, sus espacios, se choca frecuentemente con las cosas. A veces cuando no tiene una posición exacta de poder estar con una postura corporal específica, por así decirlo. Evidentemente los niños tienden a moverse siempre y eso es muy bueno. Pero, ¿qué pasaría si tenemos a un niño que está mucho tiempo sentado y no quiere moverse, chicos? ¿Nosotros podríamos pensar que hay un problema de coordinación motora? ¿Ustedes qué dicen, chicos? ¿Podemos pensar eso? A ver, quisiera participación, chicos, de todos ustedes. ¿Podríamos pensar eso? Cuando tenemos a un niño que de repente no se mueve mucho, que nosotros lo vemos muy sentadito, ¿podríamos pensar que hay una especie de trastorno de coordinación motora? Pues no siempre vamos a pensar que puede ser un trastorno de coordinación motora, pero sí tenemos que considerar evidentemente que podemos hacer una pequeña detección. Podemos, por ejemplo, también observar cuál es el comportamiento que está teniendo, ¿no? Por ejemplo, como dice Ita, a veces es por falta de confianza, falta de seguridad, a veces porque no interactúa adecuadamente con su entorno, todavía no conoce el entorno. Entonces, todo ese tipo de indicios pueden repercutir también a una mala detección. Es por eso que nosotros tenemos que considerar que todos los niños, todos vienen de un mundo diferente y tienen diferentes procesos de desarrollo a lo largo de su primera infancia. Y como dice Sergio, también puede ser un problema neuronal. Puede que de repente esas neuronas no están haciendo una sinapsis, no hay una intercomunicación entre ellas. Entonces, es por eso que el niño no tiene un equilibrio estable, no tiene una percepción de su entorno y muchos de ellos por miedo se quedan quietos. A veces no quieren jugar, no quieren interactuar. Entonces, también hay que evaluar ese tipo de cosas, chicos. Es por eso que el trastorno de la coordinación motora de manera más específica es mucho más amplio, es mucho más específico porque pueden repercutir no solamente al aspecto muscular o motor, sino que también al aspecto cognitivo, al aspecto emocional, al aspecto social, chicos. O sea, si nosotros nos ponemos a pensar que el generar o el que el niño tenga un trastorno de coordinación motora le puede afectar seriamente también a su autoestima. Es por eso que nosotros tenemos que estar como observadores. tanto el estimulador como el auxiliar de educación inicial como el psicomotor tiene que considerar que características específicas para poder trabajar en este entorno es tener mucho ojo, tener la observación muy en práctica con los niños y obviamente tener toda la información requerida para que nosotros podamos conocer cómo está desarrollando ese niño en su primera infancia. ¿Sí? Vamos a ver un pequeño videíto de manera muy específica solamente del trastorno de coordinación motora. ¿Por qué vamos a ver este video, chicos? Porque el tema de la coordinación motora es muy extenso y repercute en muchas partes del cuerpo y también del cerebro del niño porque estamos hablando de la coordinación del entorno que el niño tiene que aprender a desenvolverse. Es por eso que vamos a ver un pequeño video con una explicación un poco más general para que ustedes puedan tener una consideración más amplia de lo que estamos hablando en estos momentos. ¿Sí? Así que voy a compartir mi pantallita. Un minutito, por favor. Y voy a preguntar, voy a dejar una preguntita en el chat para que ustedes también lo puedan responder. ¿Sí? La idea es que esta clase se haga participativa y nosotros nos vayamos con todas las mejores propuestas educativas para poder capacitarnos adecuadamente. ¿Sí? Hola, amigos y amigas de Sica Académica. En esta ocasión vamos a hablar acerca del trastorno del desarrollo de la coordinación. El trastorno del desarrollo de la coordinación llamado DCD por sus siglas en inglés afecta a los niños de muchas maneras, incluida su capacidad para interactuar social, física, emocional y cognitivamente. Las personas que se les diagnostica DCD a menudo muestran síntomas como torpeza, dificultad para caminar, problemas para aprender a hacer actividades propias de los niños como andar en bicicleta o patinar y problemas con la escritura. Estos problemas dificultan que los niños participen en deportes, tareas escolares, juegos e incluso salidas familiares. Los padres generalmente notan signos de DCD temprano en la vida. Por ejemplo, los padres pueden ver que sus hijos tienen dificultades para caminar y hablar al tiempo o utilizar tijeras para recortar y hacer figuras y formas o escribir de manera legible. Algunos niños con DCD tienen problemas para quedarse quietos, vestirse o atarse los zapatos. A otros les resulta difícil hacer la tarea, jugar o mantenerse al día con los amigos. Los niños con este trastorno también pueden tener problemas para leer libros, seguir instrucciones o hacer tareas domésticas. Criterios diagnósticos Criterio A La adquisición y ejecución de habilidades motoras coordinadas está muy por debajo de lo esperado para la edad cronológica del individuo y la oportunidad de aprendizaje y el uso de aptitudes. Las dificultades se mantienen como torpeza, por ejemplo, dejar caer o chocar las cosas con otros objetos, así como lentitud e imprecisión en la realización de actividades motoras, como por ejemplo, coger un objeto, utilizar las tijeras o los cubiertos, escribir a mano, montar en bicicleta o participar en deportes. Criterio B El déficit de actividades motoras del criterio A interfiere de forma significativa y persistente con las actividades de la vida cotidiana apropiadas para la edad cronológica, por ejemplo, el cuidado y mantenimiento de uno mismo y afecta a la productividad académica o escolar, las actividades prevocacionales y vocacionales y también los momentos de ocio y el juego del niño. Criterio C Los síntomas comienzan en las primeras fases del periodo de desarrollo. Y por último D Las deficiencias de las actividades motoras no se explican mejor por la discapacidad intelectual, trastorno del desarrollo intelectual o deterioros visuales y no se pueden atribuir a una afección neurológica que altera el movimiento, por ejemplo, parálisis cerebral, distrofia muscular, trastorno degenerativo. Características asociadas que apoyan el diagnóstico Algunos niños con trastorno del desarrollo de la coordinación muestran actividades motoras añadidas, como movimientos coriformes de las extremidades no apoyadas o movimientos en espejo. Estos movimientos de desbordamiento se consideran inmadureces del neurodesarrollo o signos neurológicos menores, más que anomalías de tipo neurológico. Tanto en la bibliografía actual como en la práctica clínica, su papel en el diagnóstico no está todavía del todo claro y requiere aún más profunda evaluación. Comorbilidad Los trastornos que frecuentemente concurren con el trastorno del desarrollo de la coordinación son el trastorno fonológico y el trastorno del lenguaje, trastorno específico del aprendizaje, especialmente en cuanto a la lectura y la expresión escrita. Los problemas de inatención incluido el TDAH, la afección concurrente más frecuente con una concurrencia de aproximadamente el 50% es este, el TDAH. El trastorno del espectro autista, los problemas conductuales, disruptivos y emociones y el síndrome de hiperlaxitud articular. Se pueden presentar diferentes grupos de concurrencia, por ejemplo, un grupo con trastornos graves de lectura, problemas motores finos y problemas para escribir a mano. Otro grupo con deterioro del control de los movimientos y de la planificación motora. Y por último, la presencia de otros trastornos no excluye el trastorno del desarrollo de la coordinación, pero puede dificultar las evaluaciones e interferir de forma independiente en la realización de actividades de la vida cotidiana, por lo que se requerirá la valoración del examinador para atribuir el deterioro a las habilidades motoras. Esto ha sido el trastorno del desarrollo de la coordinación aquí en Psica Académica. Tenga muy buen día, buena tarde. Muy bien, chicos, como hemos podido ver, tenemos que considerar evidentemente que el trastorno de coordinación motora viene a ser un aspecto muy importante en el desarrollo del niño. Recordemos que nosotros lo que siempre queremos es que el niño se vuelva autónomo, sea independiente y puede realizar sus gestiones de manera adecuada. Pero, ¿qué pasa cuando tenemos un niño que presenta diferentes dificultades motoras? ¿Qué cosa tendríamos que realizar, por ejemplo? Acabo de lanzar una preguntita en el Candlemic, así que voy a esperar sus respuestas, chicos. También les voy a mandar el link del video para que ustedes también se puedan revisar el video siempre y puedan y puedan revisar también la información. Tenemos que considerar que la coordinación motora viene a ser un aspecto muy importante en el avance del niño, en el avance de su desarrollo, en la generación, por ejemplo, de que el niño pueda desarrollarse ampliamente considerando todas sus destrezas y habilidades. Es por eso que nosotros mencionamos mucho el tema de la motricidad gruesa, la motricidad fina, y eso se trabaja muchísimo con los niños en el nivel inicial, sobre todo en áreas también de psicomotricidad o en espacios de psicomotricidad. y esto se realiza con la finalidad de que nosotros también podamos ver qué tipo de dificultades pueda tener el niño y qué es lo que necesita para que sea atendido oportunamente y para que sea guiado y pueda superar cualquier tipo de, digamos, inconveniente que tenga en su desarrollo. Por eso nosotros le hemos dedicado una gran parte de esta clase a la parte de la coordinación motora, porque viene a ser un aspecto muy importante en el desarrollo de la primera infancia y tenemos que saber cómo abordar. Por ejemplo, tengo acá Karina, perdón, Carolina, que me está mencionando que son retrasos en el desarrollo motriz del niño que lo afectan en su movilidad, en cómo interactúa con su entorno y a la hora de realizar ciertas actividades. Muy bien, muy bien Carolina. Y evidentemente ¿qué actividades realizaríamos, chicos? Tendríamos que hacer actividades de coordinación, actividades de motricidad gruesa, actividades de motricidad fina. Tendríamos que trabajar activamente con nuestros niños para que puedan superar esa dificultad que están presentando. Es por esto que nosotros tenemos que ser muy específicos cuando hablamos del trastorno de la coordinación motora y tenemos que poner siempre mucha énfasis en poder ayudar al niño en su propio desarrollo. Evidentemente no lo vamos a obligar a que el niño pueda, digamos, por así decirlo, obligarlo a que él desarrolle rápidamente lo que todavía no está desarrollando. Pero tenemos que guiarlo según a lo que el niño necesite y requiera en el proceso de su evolución. ¿Sí? Nosotros tenemos que considerar que dentro del trastorno de la coordinación motora existen diferentes estrategias técnicas, pero lo que mayormente se trabaja sin tener un diagnóstico que sea de repente resultado de algún problema cerebral o neurológico, sino solamente digamos que viene por un diagnóstico por ejemplo de hipotonia o si no de repente de algún problema en desarrollo motriz también básico, podemos hacer actividades de motricidad gruesa y fina considerando evidentemente que sean actividades acorde también al desarrollo del niño, tenemos que ser muy específicos en eso. Claro, también podemos hacer este, claro, evidentemente el niño lo primero que tiene que conocer son las partes de su cuerpo y para que conozca las partes de su cuerpo, su coordinación, el equilibrio, sus lateralidades, tenemos que hacer un trabajo más específico y siempre ir de manera progresiva, de menor a mayor y eso también va a permitir que el niño pueda desarrollar oportunamente todo lo que es requerido y así pueda sentirse más autosuficiente, más independiente y eso se va a dar ¿por qué? Porque el niño se va a sentir con su autoestima un poco mejor, entonces eso le va a ayudar al niño a que podamos nosotros por así decirlo pueda desarrollarse oportunamente. Cuando por ejemplo nosotros podemos realizar ciertas técnicas para poder de repente eliminar cierta tensión muscular, hacer también técnicas de relajación porque eso va a promover a que el niño pueda también reducir esa tensión. Recordemos también un punto muy importante el trastorno de coordinación motora también puede ser muy específico cuando tenemos un niño que está sumamente frustrado es por eso que nosotros muy aparte de las terapias o técnicas que se puedan trabajar tenemos que reconocer que el niño de por sí es muy emocional y el niño siempre va a estar en un estado de enojo frustración y también va a estar en un estado de felicidad y esto se da ¿por qué? Porque el niño en este proceso todavía no canaliza emociones y su propia frustración su propio enojo hace que el niño se pueda tensar y al tensarse de tal manera es que el niño comienza a tener dificultades para poder crear esta sinaxis esta comunicación entre las neuronas que son requeridas para que el niño pueda desarrollarse oportunamente ¿sí? Entonces nosotros tenemos que considerar que por ejemplo las técnicas de relajación las técnicas de respiración son técnicas muy específicas y son muy estables son muy buenas para el niño y eso también ayuda a una buena coordinación motora porque ahí vamos a poder nosotros darnos cuenta qué tanto está afectado el niño en este aspecto ¿sí? Entonces vamos a seguir ahora por ejemplo con nuestro siguiente PDF para poder seguir avanzando con el tema que tenemos el día de hoy podemos hacer algunas actividades por ejemplo de motricidad fina que el niño una autosuficiencia ¿no? claro muy bien claro que sí ahora vamos a entrar a otro tipo de trastorno que se da también dentro hay que tocar dentro de lo que viene a ser la psicomotricidad ¿sí? y vamos a hablar del trastorno por déficit de atención e hiperactividad bueno evidentemente este es un trastorno neurológico que va a afectar la capacidad de una persona para poder prestar atención para poder controlar sus impulsos y mantener cierta calma y esto mayormente tiene ciertos síntomas ¿no? ciertos síntomas que se consideran de manera muy específica para poder ser observados ¿no? y evidentemente uno de los síntomas digamos más llamativos es cuando hay cierta dificultad para que el niño pueda prestar atención también tiene cierta dificultad para poder concentrarse no sigue instrucciones el niño se le dificulta mucho también completar sus tareas sus actividades y esto se da ¿por qué? porque evidentemente hay un problema que se está gestionando en el proceso del desarrollo del niño como dice nuestro PDF el TDHA perdón el TDH de manera más concreta es prácticamente una especie de problema de inatención de hiperactividad motora y también de impulsividad que dificulta el desarrollo de actividades del día a día o del desarrollo al provocar dificultades también para poder mantener una atención específica el niño por ejemplo en este proceso cuando empieza cuando ya desarrolla el trastorno por así decirlo tiene dificultades para poder concentrarse no sigue las instrucciones tiene muchos problemas de hiperactividad tiene un movimiento excesivo tiene dificultad para poder relajarse también para poder sentarse quieto y también gestiona un proceso de impulsividad ¿qué cosa quiere decir esto? que tiene no le dificulta mucho por así decirlo esperar su turno le gusta interrumpir pero no es porque le gusta es porque su propio instinto su propio ser le pide actuar de esa manera entonces evidentemente tenemos tipos también y en estos tipos predomina evidentemente el de déficit de atención también hay un tipo predominante que es por hiperactividad e impulsividad y evidentemente tenemos uno que es combinado ¿no? que tiene ambos entonces en cuanto a la sintomatología el individuo o el niño afectado por esta patología va a mostrar unos síntomas que se prolongarán o se van a prolongar al menos durante seis meses con una intensidad incoherente en relación al nivel de desarrollo de ámbitos relacionados a la desatención a la hiperactividad y a la impulsividad entonces tenemos que considerar por ejemplo acá hay un cuadrito en el cual especifica en qué aspecto vamos a ir nosotros dándonos cuenta cómo se está desarrollando este niño porque si es persistente y es cada vez con más intensidad entonces evidentemente si estamos hablando y estamos detectando por así decirlo a un niño con trastorno por déficit de atención e hiperactividad tenemos que considerar que a veces las causas pueden ser a veces genéticos a veces también hay alteraciones en la función cerebral por eso que hablamos de que evidentemente el trastorno por déficit de atención es un trastorno neurológico hay una afectación en la intercomunicación de las neuronas del niño en el cerebro es por eso que es muy importante que nosotros consideremos el desarrollo de un niño también cómo se da el día a día y la psicomotricidad parte también de observar este tipo de trastornos que puedan afectar en el desarrollo del niño y cómo nosotros también podamos atenderlos ¿sí? Entonces evidentemente como tipo de tratamiento hay mucha terapia conductual hay terapia cognitivo conductual también evidentemente si son casos que amerita cierta medicación ya van a ser diagnosticados por especialistas que van a ayudar a que el niño también pueda controlar ciertos movimientos para que no tenga afectaciones futuras ¿sí? Entonces tenemos que considerar que cada niño es único y es diferente no son no tienen el mismo desarrollo lo mismo pasa por ejemplo cuando tenemos niños con trastorno por déficit de atención no todos se comportan de la misma manera no todos tienen el mismo desarrollo no todos tienen los mismos problemas no todos van a tener el mismo comportamiento van a ser de manera muy independiente es por eso que nosotros tenemos que tomar en cuenta estas por así decirlo características por ejemplo hay mucha desatención y dentro del rubro de la desatención tenemos que considerar que hay dificultades para mantener la atención en actividades lúdicas cuando nosotros tenemos un grupo de niños y de repente hacemos una secuencia en un espacio de psicomotricidad tenemos que darnos cuenta cómo actúa ese niño si parece no escuchar cuando se le habla directamente también es un punto también de signo de alerta cuando no presta atención a los detalles también estamos hablando de signos de alerta dificultades para organizar las tareas se distrae con estímulos irrelevantes entonces estamos hablando de un trastorno por déficit de atención ahora ustedes se preguntarán y dirán mis y eso también se ve en adultos claro el trastorno por déficit de atención y hiperactividad se puede dar a cualquier edad hay personas a lo largo por ejemplo de los años a partir de los 30 35 años suelen tener a veces problemas neurológicos cuando hay una afectación en el cerebro y puede gestionar algunos de estos por ejemplo de estas características de lo que normalmente antes no lo han vivido lo viven después cuando ya están en la madurez y suele darse últimamente se da mucho yo he escuchado ahora último por ejemplo a dos compañeras que se sentían ellas pensaban que era un tema de hormonal un tema emocional y todo pero ya se hacía muy recurrente se hacía muy recurrente ciertos comportamientos no prestaban atención estaban un poco difícil no hacían las tareas adecuadamente no sabemos exactamente si es por estrés pero también está comprobado que a veces cuando el ser humano está expuesto a muchos episodios de frustración de estrés también genera un proceso de desatención y genera un indicio ¿no? a que pueda generar algún trastorno neurológico entonces estas dos colegas por ejemplo se sentían así ¿no? y evidentemente se alteraban tenían ciertos comportamientos que no eran habituales de ellas a pesar de los años que las conocemos ¿no? y bueno se dio por entendido de que ellas tuvieron que ir a un especialista para que sea evaluada ¿no? y evidentemente esa evaluación no es en una primera sesión esa evaluación es constante ¿no? y evidentemente va acompañado también de tomografías de resonancias de ciertas revisiones con el neurólogo ¿no? es ahí donde ella se dio cuenta de que estaba o había generado de repente siempre lo tuvo y quizás era muy leve porque todavía no ella no no lo puede especificar que tenía trastorno por déficit de atención e hiperactividad con razón a veces era muy este daba su hablaba de manera muy precipitada ¿no? como que muy desesperada y ese comportamiento no lo había tenido muy seguido pero en los últimos años ya era más más persistente ¿no? es por eso que ahora se menciona mucho de que tanto hay personas que evidentemente ahora tenemos autismo tenemos trastorno por déficit de atención también se genera una diferencia por ejemplo con la ansiedad evidentemente no sabría decir cuál es la diferencia entre la ansiedad porque es más un tema médico ¿no? el tema de poder definir exactamente cómo diagnosticar o cómo detectar de manera específica un trastorno recordemos que nosotros tenemos especialistas que se dedican a eso es por eso que solamente uno se puede dar cuenta por ciertos indicios pero nosotros no somos los médicos especialistas entonces por eso pasan un proceso de estudio por así decirlo mínimo de seis meses y aparte de eso también viene acompañado de algunos exámenes médicos que van muy de la mano también dependiendo de la sintomatología que pueda tener el paciente ¿no? en este caso la persona es por ello que hoy en día se habla mucho del trastorno por déficit de atención y que va orientado también a diferentes niveles porque tenemos leve tenemos este grave por ejemplo en cierto en diferentes perspectivas y es por eso que por ejemplo en el caso particular que les comento ¿no? de esta colega ¿no? ella se hizo casi una evaluación de un año porque dice que había momentos en que no podía controlar ya su comportamiento y evidentemente pues puede ser también claro es una diferencia porque nosotros pues tenemos que considerar que tenemos por así decirlo ¿no? diferentes tipos tipos de TDA ¿no? el TDA que es predominante por el déficit de atención también tenemos el otro que es predominante por hiperactividad e impulsividad y el otro que es una especie de combinado entre ambos ¿no? entonces es por eso que también tenemos que considerar que este trastorno es muy amplio y para tocarlo tendríamos que evidentemente hablar de manera más específica ahorita por ejemplo nosotros estamos tratando de detallar cuáles son los trastornos más específicos más conocidos que normalmente hay y que involucra bastante la psicomotricidad porque la psicomotricidad también viene a ser parte de una terapia ocupacional recordemos eso entonces tenemos que considerar que la psicomotricidad puede ayudar mucho también en el desarrollo de los niños en la primera infancia y no solamente eso sino también para poder tratar de guiar al niño en medio de los trastornos que pueda estar desarrollando ¿sí? ahora vamos a considerar vamos a seguir con nuestro próximo PDF para poder nosotros terminar también con este punto que es más detallado lo hemos tratado de detallar de forma que sea general para que nosotros podamos comprender y tenemos que considerar que se focaliza mucho la atención en los aspectos psicomotores ¿no? la sintomatología de la hiperactividad asociada al TDAH son los siguientes mover excesivamente manos y pies según ciertos estudios hay cierta sintomatología que hay que tomar en cuenta ¿no? como por ejemplo mover excesivamente los manos y pies moverse en exceso en un asiento correr y saltar en situaciones en las que es inapropiado hacerlo hay dificultades para realizar juegos o actividades de ocio de manera pausada o tranquila actuar como si tuvieras de repente ahí una especie de movimiento que no puedes controlar y a veces hablar en exceso ha habido mucha controversia porque esto también se da una pequeña confusión con la ansiedad con el estrés entonces evidentemente ha habido estudios que avalan una teoría y otros médicos que avalan otra teoría ¿no? ahora específicamente tratan ellos de evaluar un TDAH lo tratan de evaluar ya con exámenes médicos ¿no? con exámenes médicos orientados a neurología para que puedan ser evaluados y así detectar si realmente se está gestionando o no un trastorno por déficit de atención entonces a nivel motor el TDAH no entorpece el desarrollo de ninguna de las etapas psicomotrices pero si va a terminar mucho la calidez motriz del individuo a partir de la adolescencia ¿no? por su falta de control de movimiento entonces es ahí donde nosotros también vamos a poder darnos cuenta que todo tipo de trastorno en sí no tiene una edad específica chicos mucho depende también del entorno también evidentemente cuando hablamos ya de algo leve ¿no? de algo que podamos nosotros darnos cuenta con algunos signos de alerta hay obviamente hay condiciones hay ciertas condiciones que son muy diferentes y que tenemos que siempre tratar de tomar en cuenta y también de conocerlas para poder nosotros tener una especie de de información que nos permita nosotros poder diferenciarlos ¿sí? entonces ahora sí vamos a continuar con nuestro siguiente pdf y ahora vamos a hablar de un punto específico que es algo un poco más digamos orientado a las disgrafias ¿quién de ustedes ha oído sobre ese término chicos? ¿quién ha oído sobre este término chicos? a ver ¿quién me responde en el chat? ¿alguien de ustedes ha oído sobre las disgrafias? pues evidentemente es conocido como trastornos del aprendizaje de carácter gráfico de la escritura que deriva en letras deformadas o mal formadas en cuanto a tamaño orientación y espacios así como impresiones exageradas el déficit de espacimiento entre letras también palabras y renglones dificultades en la direccionalidad de los giros así como alteraciones tónico-posturales a todo ello se suman las dificultades para poder mantener secuencias correctas en las palabras la escultura lenta la escritura ilegible y la dificultad para escribir textos en coherencia semántica o sintáctica evidentemente chicos yo les diría que yo yo estoy yo estoy dentro de este grupo creo porque yo sí tengo algunas dificultades por ejemplo para poder mantener mi letra por así decirlo mi escritura en un solo tamañito pero creo que esto nos pasa a todos en sí no en cuestión porque yo al menos por mi trabajo yo siempre trato de tengo que escribir sumamente rápido entonces no controlo por así decirlo una una coherencia por así decirlo en el sentido de tamaño pero esto no solamente viene acompañado por el tamaño sino que también viene acompañado por la coherencia semántica y sintáctica entonces evidentemente ese tipo de trastorno no es solamente cuestión exclusiva de la infancia se da también claro Maybelline sí eso sí entonces sí yo también igual entonces es por eso que te digo que evidentemente creo que muchos nos podemos de repente identificar con ese trastorno pero no muchos saben que es un trastorno sino que este trastorno aparece a cualquier edad ya que no son consecuencias de algunos casos de factores que afectan al desarrollo o sea es decir pueden ser causas de factores patológicos como resultado de determinados deterioros de repente en los mecanismos correspondientes de la escritura claro algo parecido también a las claro claro que sí es por eso que existen diferentes clasificaciones que tratan de dar claridad a las tipologías de estas alteraciones una de las más significativas es la de portelano quien diferencia dos grandes grupos de disgrafias disléxicas que afectan en mayor medida el contenido de la escritura e implica alteraciones en cuanto a símbolos del lenguaje escrito entonces las disgrafias motrices interpretadas como síntomas de una alteración en el proceso madurativo del desarrollo de la motricidad fina estas presentan causas multifactoriales tales como trastorno de lateralización la falta de madurez en la coordinación visomotriz o trastornos en la configuración de esquema corporal entonces nosotros tenemos que considerar que hay tipos de disgrafias como tenemos la disgrafia motora que es la dificultad para poder coordinar los movimientos necesarios para escribir también tenemos la disgrafia visual hemos visto que hay una falta de madurez en la coordinación visomotriz esto tiene la dificultad para poder reconocer escribir letras y palabras no si también es por esa razón que nosotros tenemos que ser muy específicos cuando hablamos de este tipo de disgrafias porque realmente hay muchos tipos y dentro de los tipos tenemos la motora la visual también la fonológica que está orientado a relacionar sonidos con letras también la ortográfica que es la dificultad para escribir las palabras de manera correcta entonces evidentemente las disgrafias es un trastorno del aprendizaje que va orientado al carácter gráfico de la escritura y eso puede ser de repente tratado con terapia ocupacional con terapia de lenguaje con ejercicios de escritura y lectura entre otros que sean de apoyo para poder tener una mejora es por eso que nosotros tenemos en cierta manera algunas estrategias que se pueden usar para poder ayudar en este proceso por ejemplo que viene a ser en el desarrollo de ese trastorno hay niños que por ejemplo cuando están ya en la edad primaria confunden mucho la P con la Q por ejemplo y confunden la B con la D también y claro todo tiene un tratamiento porque como nosotros mismos especificamos es un trastorno del aprendizaje de carácter gráfico de la escritura y evidentemente esto puede aparecer a cualquier edad chicos a cualquier edad de repente tú en la temporada de colegio ¿no? escribías muy bien de repente lo hacías muy bien pero de repente ya de adulto como que hasta te has olvidado las palabras como se escribían y hasta de repente escribes de manera desordenada ¿cierto? ¿cierto? entonces tenemos que considerar que este tipo de trastorno del aprendizaje se da a cualquier edad y los niños para los niños y tanto para los adultos hay tratamiento como por ejemplo ¿no? ya hemos mencionado que podemos utilizar de repente una práctica de la escritura de manera regular también podemos este leer en voz alta de repente para poder mejorar un poco a la fluidez de lo que vamos a escribir entre otras cosas que son importantes ¿no? para poder ayudar también en el desarrollo en los niños por ejemplo de primaria a veces confunden mucho las letras que son muy parecidas y que se que se usa se usan por ejemplo fichas de aprendizaje o de aplicación en la cual el niño puede ir practicando y puede conocer el significado de cada letra y en qué momento usarla y ahí se gestiona una terapia es como un tratamiento pero más que nada es de aplicación de aprendizaje para poder mejorar también la escritura de manera más específica es por eso que nosotros tenemos que conocer este tipo de trastornos porque dentro de la psicomotricidad no solamente hacemos trabajos motrices que sean de actividad de movimiento sino también este tipo de de actividades que están orientadas al trastorno del aprendizaje sí así que vamos a seguir con nuestro próximo pdf ahora vamos a llegar al trastorno del tono en el tono muscular la hipotonia o hipotonía ¿no? muchos de ustedes dirán Miss y eso en qué va por qué qué es pues bueno vamos a hablar un poquito de este punto porque sí va orientado de manera más específica ¿no? a lo que viene a ser la psicomotricidad en el aspecto motor en el desarrollo motor así que les voy a dejar una preguntita o mejor de que les voy a mencionar una preguntita para ver si alguno de ustedes conoce un poco sobre ese trastorno si ha tenido de repente alguna experiencia directa de repente con algún familiar o de repente ustedes mismos a ver chicos los espero a ver los espero en el chat a ver Maybelline ¿cuál es tu experiencia? este trastorno es el responsable de las posturas que adopta desde el recién nacido el tono muscular normalmente se configura como el resultado final de los procesos de interacción entre las diferentes estructuras neurológicas el cerebro cerebelo médium espinal claro los procesos de interacción entre las diferentes estructuras también evidentemente tenemos que considerar que este trastorno no está caracterizado por la debilidad y la flacidez muscular que pueda tener el niño lo que puede afectar mucho la capacidad para realizar movimientos y mantener una postura sí es muy difícil trabajar con niños Maybelline eso sí es muy cierto es por esa razón que el que es orientado la psicomotricidad a la estimulación a la terapia tiene que ser muy observador a ver un Belina le costaba hablar claro sí les cuesta hablar porque hay una afectación en alguna parte de la estructura cerebral entonces eso le genera la interrupción de algunas vías señaladas que podrían alterar el tono final del músculo y en consecuencia se provoca la hipotonia y es destacable que el 80% de las personas que sufren este trastorno son detectados en la infancia y son benignos y evolucionan favorablemente durante la infancia sin embargo se ha considerado que hay una evidente disminución de la resistencia a los movimientos pasivos de las articulaciones en las primeras fases del desarrollo psicomotor la hipotonía es una de las características que define al recién nacido y posteriormente al niño en la infancia temprana en fases de infancia tardía o niñez la hipotonía supondrá de repente un reemplazo en la adquisición de determinados hitos del desarrollo motor nosotros tenemos que considerar que cuando un niño recién nace chicos ya hay una especie de dificultad para poder estirarse para poder mover sus músculos sus bracitos sus manitos y por qué se da esto chicos por qué mayormente adopta el recién nacido este tipo de trastorno ¿por qué chicos? porque el bebé está tanto tiempo en la pancita de la mamá está metido dentro de la pancita de la mamá ya y está en una posición en la cual ya no tiene mucho espacio ¿no? entonces evidentemente el niño se mantiene en esa postura que para él es cómodo que para él es seguro pero no va a ser siempre permanente esa posición por ejemplo yo les contaba del caso de esta mamita ¿no? que que tenía su niño de esa manera ¿no? lo envolvía pero ni siquiera lo estiraba o sea lo tenía como en bolita ¿no? en la misma posición fetal pero y lo tenía amarradito así de esa manera con su mantita entonces chicos ustedes creen que ese niño podía desarrollarse oportunamente si no llevaba una terapia de manera más específica ¿ustedes qué dicen chicos? claro Cristel no iba a poder evolucionar es más nosotros notamos que por ejemplo al comienzo la mamita como que no no quería aceptar ¿no? ella decía no mi abuela mi mi otra abuelita ellos también me han mantenido así ellos dicen así se criaba a los niños está muy bien nosotros podemos saber que sí pero eso va a reemplazar evidentemente su desarrollo su propia coordinación porque luego puede afectar todo el desarrollo del niño a nivel neuromuscular a nivel también este de su propio desarrollo psicomotor y eso le afecta el lenguaje le afecta el movimiento por eso nosotros hablamos que la hipotonía puede ser clasificada desde diferentes perspectivas atendiendo su origen y el tipo dependerá de la zona afectada tenemos diferentes tipos dentro de los tipos por ejemplo tenemos la hipotonía congénita la hipotonía adquirida la hipotonía muscular la hipotonía neuromuscular y evidentemente en la hipotonía central la afección se localiza en el cerebro en el tallo cerebral o cerebelo y este es el más frecuente la hipotonía periférica esta afectación la encontrarán en las células hasta hasta anterior en el nervio periférico en la unión neuromuscular y músculos ya va a ser un aspecto más más un poco más afectuoso necesitan terapia física terapia de lenguaje necesitan realizar ciertas actividades que van orientados obviamente a la psicomotricidad pero esto tiene que ser realizado por un especialista en terapia física y por qué tiene que ser realizado por un especialista porque estamos hablando ya de un trastorno entorno muscular neuronal que va orientado al desarrollo no solamente del niño en el aspecto muscular sino también cerebral y obviamente tenemos la hipotonía mixta que es la afectación que se localizará en ambas estructuras del cerebro es por eso que nosotros hablamos de la importancia de la estimulación del niño en la primera infancia chicos porque esto va a permitir el desarrollo oportuno de las neuronas de por sí el niño cuando es pequeño genera muchas muchas neuronas pero qué es lo que le falta está bien generar neuronas pero qué necesita el niño para generar la intercomunicación entre ellas necesita la estimulación y la estimulación parte ya de ciertas técnicas estrategias terapias que están orientadas también a la psicomotricidad y por eso tenemos que conocer este tipo de trastornos porque esto nos va a permitir a nosotros tener un aspecto muy distinto de lo que realmente es el desarrollo muscular el desarrollo psicomotor en un menor ¿sí? vamos a continuar con nuestro siguiente pdf y vamos a ver un poco de las historias a ver un minutito por favor ahora sí chicos estos movimientos anormales involuntarios se les llama distonias son definidos como una serie de contracciones musculares sostenidas en el tiempo o intermitentes de músculos agonistas y antagonistas provocando movimientos de torsión o repetitivos y por tanto posturas corporales anormales ¿qué cosa quiere decir esto chicos a ver cuando hablamos de este tipo de trastorno este tipo de movimientos anormales involuntarios mayormente afecta el movimiento y la postura están caracterizados por estas contracciones musculares involuntarias y repetitivas como ya lo hemos mencionado entonces tenemos que considerar que hay tipos también de distonias como lo que es la distonia focal que afecta a un grupo muscular específico la distonia segmentaria que también afecta a dos o más grupos musculares subyacentes y evidentemente tenemos la paroxística y la generalizada en la generalizada va a afectar a todo el cuerpo y en la paroxística va a tener contracciones musculares episodicas tenemos que considerar que este tipo de de trastorno tiene algunas causas que son mayormente genéticas también son base a respuestas de lesiones cerebrales o medulares y como enfermedades también neurológicas que son partícipe como una de las más conocidas que es el parkinson que va a generar estos movimientos involuntarios entonces tenemos que considerar que estos movimientos involuntarios las histonias por así decirlo van a tener una especie de características van a tener una especie de características según su comienzo desde la lactancia hasta la adultez van a haber características que nosotros vamos a tener que observar si nosotros por ejemplo nos damos cuenta que hay ciertas reacciones que no son controladas por el niño por el menor vamos a tener que considerar en que sea detectado en que sea observado en que sea diagnosticado también tenemos según su distribución corporal cuando hay una parte del cuerpo la parte segmentaria cuando son dos o más partes del cuerpo la parte multifocal cuando son dos o más partes del cuerpo no contiguas y la generalizada cuando evidentemente se da en casi todo el cuerpo también tenemos la hemicorporal que va a afectar la mitad del cuerpo entonces según el patrón temporal también tenemos es una característica que se especifica que puede ser estático o progresivo según el curso de la enfermedad y paroxística cuando es persistente también tenemos cuando va a ir según la variabilidad también de una acción específica también tenemos como característica por ejemplo según si hay trastornos asociados tenemos las distonias aisladas que no hay evidencia de que haya otros trastornos pero sí tenemos que considerar que no es acompañada de otros movimientos involuntarios entonces estos movimientos involuntarios que son considerados las distonias tienen algunas estrategias para poder manejar este tipo de movimientos involuntarios como por ejemplo ejercicios de estiramiento y relajación técnicas de reducción de descrés el uso por ejemplo de terapia cognitivo conductual MIS y por qué son buenas las terapias por qué en qué ayudan nosotros tenemos que considerar que dentro de la psicomotricidad se va a aplicar muchos puntos específicos relacionados a la terapia relacionados a la psicomotricidad relacionados a la estimulación y esto va a generar un gran apoyo un gran desarrollo en el niño ahora orientándolo ya a la primera infancia tenemos que ser muy específicos cuando nosotros hablamos de de manera más globalizada en el desarrollo de la primera infancia en la primera infancia nosotros tenemos que observar cómo va el desarrollo del niño a partir de los cero meses hasta los seis años MIS ¿por qué tenemos que observarles? Porque en esa primera etapa es donde nosotros podemos lograr darnos cuenta de ciertos signos de alerta y también ayudar a que el niño no genere más dificultades en su desarrollo porque si nosotros lo vemos a tiempo vamos a poder tratarlos de manera oportuna vamos a poder ayudarlos de manera oportuna si entonces chicos el día de hoy vamos a hacer un pequeño test de complementación de aprendizaje orientado al tema general de la psicomotricidad si en la clase anterior hemos realizado primero uno pero ahora vamos a hacer un pequeño test sobre el desarrollo motor en la infancia o en la primera infancia si y les voy a mandar un pequeño enlace por el chat para que ustedes se puedan unir y puedan responder estas pequeñas preguntitas que son orientadas al desarrollo motor del niño en la primera infancia si así que los invito a que se puedan unir a este pequeño enlace para poder desarrollar algunas preguntitas que son más que nada relacionadas al desarrollo motor del niño en la primera infancia si así que los invito a que se puedan unir para poder trabajar directamente sobre ya lo que hemos venido viendo lo que ya hemos venido aprendiendo hasta hoy la cuarta clase recuerden chicos que esta semana este viernes ya se acaba el curso si y ustedes van a poder optar también para poder evidenciar lo que han aprendido y van a poder seguir evidentemente tramitando también hasta la siguiente semana su certificado así que los invito a que se puedan unir les voy a dar dos minutitos para que puedan desarrollar estas preguntitas y luego ya nos vamos con el punto final ya de la clase del día de hoy así que les voy a dar dos minutitos para que se puedan unir y a las siete y cuarto activo el test de complementación de aprendizaje así y y Gracias. Muy bien, chicos, un minutito más y ya doy por iniciado el test. Gracias. A ver, chicos, ahora sí les voy a dar por iniciado el test de complementación de aprendizaje para que ustedes puedan desarrollar, ¿sí? Les voy a dar cinco minutitos para poder, para que puedan responder. Son preguntitas que están con opciones y son relativamente específicas, chicos, para que ustedes puedan tener teorías las cuales puedan recordar oportunamente. Gracias. 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 Chicos, le faltan dos minutitos, a ver, vamos viendo, muy bien, Sergio. Carolina, Yasmín, Belina. Muy bien, Diana. Muy bien, Ita. Vamos a esperar. Vamos a darle el minutito que falta. Muy bien, Giovanna. Vamos a darle dos minutitos más. Ya con eso estaríamos, este, ya viendo después un pequeño videíto. Y luego ya estaríamos culminando nuestra clase, ¿sí? A ver, chicos. Vamos a ver cómo vamos. Muy bien, Maybelline. Ah, no, no te preocupes. Todavía este, les doy ya. Voy a darte un, dos minutitos más, ¿ya? Sí. Ya te voy a dar tres minutos mientras que yo voy a ir compartiendo el video, ¿sí, chicos? Para que lo vayamos viendo. Vamos a ver un pequeño video para que nos quede un poco más claro el aspecto de lo que viene a ser. ¿Qué es el té de aquí? ¿Sí? Y lo voy a compartir porque es un tema muy extenso. Y aparte de eso, es un, deberíamos nosotros de conocer de manera más específica. Cuando planteamos el diagnóstico de un déficit de atención y hiperactividad, lo que comúnmente denominamos como TDAH, estamos asumiendo en una persona una serie de manifestaciones, de síntomas, que, de alguna manera, pues van a alterar lo que es el funcionamiento de esa persona en muchos ámbitos de su vida. Nos referimos a un proceso que tiene una naturaleza biológica. Es, por lo tanto, un trastorno neurobiológico. Y en ese sentido no podemos decir que esté condicionado exclusivamente por unas características o una serie de incidencias en el ambiente de esa persona. Se ha consolidado en esta selección como lo que se llama un trastorno del neurodesarrollo. Y así figura en las clasificaciones recientes, en concreto, en lo que se llama y conocemos todos como el DSM-5. Entonces, está en el mismo, digamos, paquete diagnóstico que los trastornos del aprendizaje, los trastornos del espectro de autismo, los trastornos de lenguaje y comunicación, el impacto del TDAH en la vida de una persona va a depender mucho del momento en que consideremos, dependiendo de su edad. No es lo mismo un TDAH en un niño muy pequeñito, en edad preescolar, que un TDAH en edad escolar, o un TDAH en adolescencia o en etapa adulta. Independientemente del momento que consideremos, vamos a encontrar que la persona que tiene un diagnóstico de TDAH va a haber alterado, en mayor o menor medida, una serie de funciones cerebrales que son la expresión de unos déficits que tienen lugar en zonas concretas del cerebro que se encargan de ese tipo de regulación, del control, de la conducta, de las emociones, etc. Básicamente podemos decir que una persona que tiene un TDAH tiene dificultades para autorregularse. El TDAH, como comentaba en un principio, lo vamos a ver manifestado en múltiples síntomas o características que varían en función de la edad, pero que de manera global van a poder encuadrarse dentro de tres grandes categorías de síntomas. Por un lado, síntomas de hiperactividad, por otro lado, síntomas de impulsividad y por otro lado, síntomas de déficit atencional. Todos ellos obedecen una alteración en la regulación de estructuras centrales, especialmente en el óvulo frontal, que son las que tienen que dar sustento a una buena funcionalidad y, por tanto, evitar que aparezcan este tipo de manifestaciones. Tienen muchas dificultades para organizar su tarea y habitualmente les cuesta comenzar aquellas tareas que ellos de antemano saben que les va a exigir un esfuerzo. Entonces, cuando van viendo esa teórica incapacidad, que en el fondo no está, son niños que pueden ser perfectamente inteligentes y capaces, pero ellos no lo saben, con lo cual van generando a lo largo del tiempo una autoestima muy baja, porque se sienten incapaces de acometer las tareas al igual que el resto de sus compañeros. O a veces, aunque hayan hecho un esfuerzo muy importante, se hayan aprendido los temas, tienen luego dificultades para evocarlos. Muchas veces fallan en el examen, cometen errores por descuido, no se fijan a veces en los enunciados. Tenemos que decir, además, que estos síntomas tienen que estar presentes durante un tiempo determinado. No basta que nosotros los veamos en la consulta o que nos cuente que lleva unos días o un mes así, sino que se acepta un mínimo de tiempo de seis meses en que esto se manifiesta y que lo hace, además, en ambientes diferentes. Es decir, no es solamente que estos síntomas tengan lugar en el colegio o que solamente tengan lugar en casa, sino que, de alguna forma, define la vida de esa persona en los distintos entornos en los que se encuentra. Y luego, hemos también de contemplar que cuando diagnosticamos un TDAH, sin duda, tenemos que ver que ese niño no tenga otros problemas asociados. Es fácil que un niño con TDAH tenga también problemas de lectura, tenga problemas a veces de relación con compañeros, tenga problemas de conducta, tenga TICs, tenga trastornos de coordinación o incluso tenga un trastorno de espectro de autismo. Entonces, tenemos siempre que pensar que detrás de ese grupo de síntomas que han llevado al diagnóstico de TDAH pueden coexistir otras cosas. A veces, alteraciones del estado de ánimo, ansiedades, depresiones, etcétera, que, obviamente, también tenemos que contemplar a la hora de planificar cuál va a ser la mejor actuación con esa persona en concreto. Muy bien, chicos. Como hemos podido ver en el video, ya creo que nos ha quedado un poquito más claro respecto al TDAH. Y hemos podido darnos cuenta que, evidentemente, no es un diagnóstico simple que se hace de momento a otro. Es un diagnóstico que se realiza en mínimo seis meses y va acompañado de algunos exámenes orientados al aspecto neurológico, porque sí, es un trastorno orientado al aspecto neurológico, ¿sí? Entonces, tenemos que considerar, evidentemente, que ese tipo de trastorno tiene que ser regulado y tiene que ser debidamente observado en diferentes entornos, ¿sí? Bueno, chicos, para mí ha sido un gusto dictarles la clase del día de hoy. Ha sido el tema número cuatro, Trastornos psicomotrices en la primera infancia. Y ha sido muy importante tocar este tema porque esto nos da a nosotros una perspectiva diferente también de cómo se dan este tipo de diagnósticos, cómo se presentan, cómo se desarrollan y qué tipo de estrategias también pueden ser de ayuda mediante la psicomotricidad, ¿sí? Bueno, chicos, espero verlos en la quinta clase que va a ser el día miércoles y por último ya nuestra clase final que va a ser el día viernes, ¿sí? Muchas gracias, chicos, a todos por su participación. Espero verlos atentamente también en todas las clases y seguir avanzando para que se puedan capacitar. Sí, chicos, no olviden que pueden evidenciar todos sus aprendizajes tramitando su certificado. Gracias. Gracias.